Hola amigos, mira, estoy acá para hablar de una cosa que está pasando ahí en la internet Veo que toda la gente está comentando de mi último post, de Arcángel y tal y tal Bueno, hablamos por teléfono, Arcángel hablamos por teléfono, hablamos mucho Yo siempre supe que el post no era cerca de mí, esto siempre estuvo muy claro Hasta porque no había motivo algún para ser cerca de mí Pero, si afecta a las mujeres en general, yo me siento en el papel de hacer algo Estoy volviendo a seguir Arcángel Mismo que yo no esté de acuerdo con muchas cosas que sigues hablando Con la explicación que me dio, porque entre ellos me explicó de una manera Y yo le dije que esto nada tiene que ver, la relación que estaba enfadada con una persona X Una persona específica La explicación que me contó, le expliqué que esto tiene que ver con mentira, con carácter, con otras cosas Y también le expliqué que esto cambia mucho la vida de las mujeres en general Una persona que tiene influencia cerca de la opinión de tanta gente De jóvenes, de adolescentes, de niños y también de gente de su edad, lo que sea Para cómo van a perceber y pensar cerca de la mujer, cerca del feminismo, etcétera, etcétera Esto cambia mucho las vainas Esto cambia la vida de mucha gente No solamente la persona que él quería hablar o mandar su indirecta por Instagram, lo que sea Independiente de la mujer y la razón por la cual le sigo y tal y tal El que él se puso muy abierto a aprender a escuchar y a pedir perdón a las mujeres Realmente creo que nadie sale del cero para cien en dos horas de conversación en teléfono Entonces creo que es un proceso Los hombres son machistas como son y piensan cosas equivocadas acerca de las mujeres Que nacieran, crecieran aprendiendo errado Esto creo Entonces creo que sí lleva tiempo para que aprendas y entiendas un mensaje completamente Pero admiro cuando alguien se pone ahí abierto a escuchar, abierto a aprender, abierto a pensar diferente Y ahora quiero decir mi punto en la historia Es que para todos los hombres, los hombres de la industria Los hombres que son fanáticos de este tipo de letra O que estaban de acuerdo con su posicionamiento Cerca de las mujeres, cerca de su cuerpo, cerca de lo que sea Las mujeres tienen que ser libres Para hacer lo que quieren hacer con su cuerpo, con su vida Con lo que quieren aprender Porque es bonito para un chico Que traiciona a su mujer Que se queda con 20 chicas Y llega ahí, un chico a una habitación O a una conversación con sus amigos Y dice, wow, que me comía 30 chicas a la semana Me comía a 10 chicas ayer Y todos los amigos van a decir, wow Que chingón Que macho chingón Y ahí, de la chica dice, wow Porque ella se fue a la cama Tres amigos que conozco Wow, que perra Que mala No amigos Si para el chico es chingón Es increíble Es macho Y tal, tal Lo mismo de hecho para las chicas Y no existe esta mierda De, ay Porque La chica es una mierda Porque se va en la cama con cualquiera Y ustedes hombres No se van en la cama con cualquiera Y nosotros tenemos que Creer que es bonito Es lindo Que van por la cama con cualquiera El problema de posicionarse en las personas Que influencian a la gente Posicionarse de esta manera Es que ahí Están las mujeres Siempre necesitando Como que son dependientes del hombre Para cualquier cosa ¿Ok? Ellas que Los hombres quieren que Nosotras cantemos Que hacemos Que vivimos la vida Que salimos Les encanta escuchar Que hacemos esto Que me baje downtown Que me haga esto En las canciones Les encanta escuchar Que hago Una niña Que voy Que tal y tal Y tal Pero ahí Para respetar a la chica Ella tiene que tener Un marido Un novio Estar ahí derecha Como se Como se dice Que es una mujer derecha Lo que pasa es que Yo no quiero ser rellen De una expectativa Que tienen cerca de las mujeres Porque para entretenimiento Para mirar los culos en video Para escuchar las canciones Que voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a bajar Voy a salir Voy a hacer lo que quiero Con la mujer Es bueno Pero ahí Si la mujer quiere aplicar esto En su vida real Hoy es malo No amigos Si ustedes cantan Que hace esto Y esto Y esto Con la chica Utilicen esto Para sus likes Y para que sus canciones Y todo esto rompa Pero ahí después En la vida Esperan que la Que la chica Sea de otra manera La chica Va a hacer La manera Que le toca hacer Si me entiendes Bueno Esto para mi Es cerca de empoderamiento Yo no quiero Depender De un hombre Para que mi canción Sea un hit Yo no quiero Depender De si yo Tengo novio O mi vida real Para que yo tenga El respeto Como cantante O como empresaria O como lo que sea Si yo canto Que hago Que voy de fiesta Que soy loca Que tal 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 Yo quiero ser loca Quiero hacer Quiero pasar Como quiero Y quiero seguir Teniendo el respeto Que ustedes hombres Lo cantan Lo hacen en la vida Y lo tienen el respeto Entonces no hay Mujeres para esto Y mujeres para Otra vaina Lo que no quiero yo Es que las mujeres Sientan Que necesitan Estar ahí En relaciones Que a ellas No les gusta O estar ahí Pediendo ayuda De feats Y cosas Que a ellas Tampoco necesitan Porque tienen talentos Solitas Solo porque la industria Espera que la mujer Se porte De la manera X O